Hola y bienvenidos al siguiente episodio de Monster Hunter Freedom Unite En el anterior episodio cazamos al Yangaruga Y en este episodio vamos a ir a cazar al Nargakuga Que lo quería hacer en el anterior también Pero tardamos demasiado con el Yangaruga y no quería Hacer un vídeo de una hora, ¿vale? El set nos vamos a dejar el mismo porque este set Es eléctrico, por así decirlo, no hace daño eléctrico Y Nargakuga es muy débil al eléctrico Más que para el Yangaruga hice este set para el Nargakuga ¿Vale? Y ahora sí vamos a ir a comer antes de empezar la misión Vale, vamos a hacer la trufa Y la seta ¿Vale? Nos aumenta la defensa, bueno Eso siempre es algo bueno, así que no pasa nada Aunque me hubiera gustado que me aumentara la salud y la resistencia Vale, de objetos Voy bien, ¿no? Sí He cogido, pero como no me acordaba, no estaba seguro Vale, pues vamos a empezar Tenemos que hacer la misma urgente que es cazar a la Nargakuga Y ya está En el gran bosque de día Vale Estamos en la misión En rango alto a veces no te dan Ya lo expliqué en el anterior episodio Los suministros Pero bueno Nunca está de más comprobarlo Vamos a coger un filete al punto Vamos a tomar un psicosuero Vale Vale Está quieto, creo que hay cinemática Antes de llegar al área Nos tomaremos Pues, ¿no? Las megapiel Las megadrogas y tal Creo que en esta área no es Es la siguiente, diría yo Sí Vale, creo que está aquí Me voy a tomar ya la megapiel La megadroga Y cuando estemos dentro Nos tomaré Me tomaré las semillas Porque No quiero que el efecto se me agote antes de tiempo De acuerdo Nargakuga es uno de los monstruos más populares También es uno de mis favoritos Ahora vais a ver cuál es Seguramente Os va a gustar También Estos son los Kelby Estos son nada Y ahí está Nargakuga Ahí ya lo veis En Nargakuga es una especie de pantera Con katanas en los brazos Cabeza de águila Y puede lanzar sus escamas Como si fueran Púas Lo cual Está muy chulo Lo mejor también Son algunas subespecies Hay una subespecie En el Frontier Que es Es increíble Que es el Nargakuga En blanco y rojo Pero O sea Los ataques Los combos Y todo lo que tiene Es Vamos Es increíble Es un espectáculo visual Y solo por eso Valería la pena El Frontier Bueno Aunque El Frontier Vale la pena Por eso Y por muchas cosas más La pena es que Solo está en Japón Ese ataque Que habéis visto Hay que ir con mucho cuidado Por el hitbox Que tiene ¿Vale? Es un ataque Que por su hitbox En este juego Es muy peligroso Se puede esquivar Si estás lejos Evidentemente Se puede esquivar Si tienes la habilidad De evasión Pero No es algo Sencillo De esquivar ¿Vale? En los juegos Más recientes Si que es más sencillo De esquivar Básicamente Pues Porque arreglan La hitbox De muchos monstruos Y de ataques Y de ese tipo De cosas Pero claro No estamos Hablando O sea Ahora mismo No estamos En uno de los Juegos nuevos Estamos en el Freedom of Night Entonces El hitbox Es como está Como está Hay que ir con cuidado ¿Vale? Este monstruo Como vais a ver Es muy rápido Lo que tiene este monstruo Es que Tiene algún que otro ataque fuerte Pero realmente Lo peligroso del monstruo Es la velocidad ¿Vale? Cuidado ¿Ves? Ahí estamos Debajo de él Pero aún así Nos ha dado Con ese ataque Hay que ir con mucho Mucho cuidado Eso no nos va a llegar ¡Uh! Mira Bien Los suministros Han llegado Al principio De la misión Casi Así que Es bastante bien Eso Porque son Pociones extra Básicamente También Aparte de De la katana ¿No? Que me he cogido La katana Cuando normalmente juego Gran espada Es porque En sus brazos ¿Ves? Que tienen unas cuchillas Muy afiladas Son muy resistentes O sea Si yo tuviera ahora mismo La gran espada Y le diera Ahí Se girara Y le diera mal Rebotaría Sin embargo Como tengo Una katana Con afilado blanco Pues bien Además que Cuando haces El combo espiritual Con la katana No No rebotan Los ataques Que eso también Es un extra Muy importante Ese extra De la katana Porque facilita Muchos muestros Como Que son muy duros Como Besarios Gravios Y otro Y otro Y otros monstruos De esos tipos Vale Vamos mal ¿Vale? Vamos muy mal Además Por ahora En Culpa mía De haber estado jugando Al Rise Y no haber estado Entrenando ahora Al Freedom Moon Knight De estos días Porque Entonces estoy Desentrenado Con los hitbox Cuidado con eso Vale Cuidado Va eso Porque No nos ha dado Porque le está Apuntando a nuestro Camarada Porque si no Vamos Nos hubiera pegado Bastante además Nos tomamos Una poción No me gusta Gastar tantos Suministros Pero Vamos a tener Que acabar Haciéndolo Y Otra vez Como es costumbre Se me ha olvidado Crear Pociones Pociones máximas Entre episodio Episodio Vale Vamos a pegarle A la hora que podemos Debería haber afilado En realidad Vale Ahí el mando Me ha fallado Porque había rodado En otra dirección Pero Hemos tenido Fuerte Y tampoco Nos ha dado Cuidado Vale Tomar unas hierbas Para no gastar Las pociones Ese ataque Es rápido Pero es muy sencillo De esquivar Ahí Está apuntando También un poco Lejos Pero si Este saca La que nos está molestando Bastante Creo que voy a acabar Por Matarlo Vale Cuidado Cuidado con eso Cuidado Eso no me había dado Pero bueno Hitbox Vale Vale Cuidado Eso sí que me da Vale Quiero curarme Con una mega poción Si a poder ser Vale Está este Malestándome Que me lo voy a cargar Antes de continuar A ver si no viene a ponerme El narga cuba Mientras tanto Vale Me lo he cargado Falta El narga cuba Vamos a cargar El vínculo O sea El tajo espiritual Creo que se llamaba Porque no vamos Nada bien En realidad En este combate No estamos yendo Nada bien Al menos es lo que yo siento Le hemos dañado la cola Vale La cola del narga cuba Vale Se puede romper dos veces Vale La primera es ahí Que la veis Que está en plan Medio descamada Rota Y la segunda Es ya directamente Que le cortas la cola Cuidado Hacia un lado Vale bien Cuidado Cuidado Podemos Rodar Vale Lo bueno Lo bueno es que Tarda en cargar Para Para atacar Se queda ahí cargando Así ves Y da tiempo A esquivar Cuidado con eso Eso ha dado Por los pelos No ha dado Vale Me gustaría cortarle La cola Pero lo que más Me gustaría cortarle Son sus alas Vale Porque el narga cuba Es un monstruo Que tenemos que farmear Si o si Es obligatorio Tiene Una Unas armas muy buenas Diría que son las mejores En cuanto a afinidad Vale Cuidado con eso No nos va a dar Ni de broma Vale 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 Le hemos roto un ala Perfecto Perfecto Por fin Sus alas Cuchillas Eso si Es rápido Y de normal No pega mucho Con una armadura mejorada Y tal Como la que tengo yo Pero cuando está enfadado Si que pega Si que ahí Quita una vida Bastante Importante Pero aunque Tiene La hitbox De algunos ataques Un poquito Mal Tampoco Es Muy complicado Ni tan molesto Como otros monstruos Como el plesiod Que ahí Si que Hay que Tienes que tener Bastante Bastante Más cuidado Con sus hitbox Y sus ataques ¿Ves? Ahí Cuando he rodado Ahora justo Le he pasado por debajo Eso si hubiera sido un plesios Me hubiera golpeado A 3 kilómetros De distancia Cuidado Cuidado Ahí se me va A dar No vale Vale Voy a Afilar Antes de Perseguirle Y me voy a tomar Como no tengo raciones Por ahora Hay que Un filet al punto Y hay que irnos rápido Porque Estaréis viendo El tiempo que hay Que han pasado 10 minutos Por lo cual El efecto de la bola De pintura Se tiene que estar Acabándole En breves Y no me gustaría Gastarme Todos los Las No me están hablando Los chicos sueros En esto Vale Le marcamos otra vez Por si acaso Cuidado Es que vamos aquí Bien Vale Vale También Se tendrá que haber Acabado El efecto De las Semillas Así que Con cuidado Me voy a tomar Otra vez Las semillas Porque más o menos Te duran No sé Unos 5 minutos 4 Así que Hay que ir Con cuidado Vale Cuidado Rodamos A un lado Aunque no Ha servido De mucho Vale Mega Mega Poción Vale No vamos Muy bien En cuanto A pociones Hay que ir Con cuidado Vale ¿Ves lo que he dicho? Ya hemos cortado La cola Está ahí Vale La cola Hemos cortado La cola Pero aún así Me ha pegado Bien Está enfadado Por lo de la cola Vale Me voy a tomar Unas pociones Ahora en cuanto pueda Vale Cuidado Vale Vale Bien Vale Bien Y cargamos Otra vez El vínculo Perfecto O sea El vínculo Me confundo Todo el rato Con el stories Le llamo Vínculo Al La carga Del espíritu De la katana Vale Vamos a hacer aquí Un poquito De daño Uy Eso nos ha dado De milagro Con cuidado Vale Vale Nos disminuye El afilado Pero le hemos podido Meter un combo Ahí No le hemos podido Rodar bien Vale Y no me quiero Gastar muchas más Mega pociones Y me gustaría Ir al campamento Cuanto antes Para coger Más pociones ¿No? Los medicamentos Pero no ha hecho falta Hemos que hacer El largakuga No puedo entender Sinceramente Como el Yangaruga Que supuestamente Es un monstruo Inferior Al largakuga Tardó Más del doble De tiempo Que el largakuga Cuando también Era débil Al eléctrico El Yangaruga Era más débil Al agua Quiere sonar Pero aún así No entiendo La verdad Pues yo Creo que Aquí vamos Peor La verdad En el combate ¿Y la cola Dónde está? Porque se la he cortado Ah aquí está Estaba aquí Escondida Vale Pues ya Así ha sido El largakuga Uno de los monstruos Más populares De todo Monster Hunter Y hemos tardado Demasiado poco Pero creo que No hay misiones Nuevas Bueno Ahora lo veremos Vale Ya estamos Otra vez En la aldea Después de Darle cazar El largakuga Nos quieren hablar A ver si nos dan Una Esfera armadura Esfera armadura Pesada Creo que Es la siguiente Que no Tenía Así que Nos podemos mejorar La armadura Un poco más Eso es Perfecto Vale Vale Creo que Ya hemos llegado Ya a la Última Al último Nivel De rango Alto Vale Vamos a ver Nargakuga Hemos cazado Nargakuga A ver que misiones Hay Otra misión De nargakuga Pero en la jungla Vale Dos tigrex Razalos Normal El razalos Normal Seguramente Farmé la armadura Ahora de Fuera de cámaras Después Ya veré Que hago Rajan De rango alto Vale O el razalos Celeste Directamente Vale Razalos Celeste De rango alto Diablos Este Me interesaba El diablos Estaba Segura en espada Si o si Porque tiene una espada Buenísima Ahora os la enseño Dos diablos Negros Ok Rabios Rabios Negros Rajan Esto seguramente Lo deje En plan El último Porque Es el monstruo Diría yo Aparte del Fatali Se diría que es el monstruo Más complicado De este juego Blangonga Gravios Blankutku El monocatrice Monoblo Aquí hay que matar Muchos monstruos grandes Y Senga Oren De rango alto Vale Pues monstruos nuevos Para los siguientes episodios Sería El Rajan Aunque se va a ir Un poco más adelante Y el Y aquí Que nos olvidó El Rajan Lung Sería En el siguiente episodio No sé si Me farmeé Algo de rango alto Y después Igual seguramente Vaya por el Rajan Lung Pero no sé Que haré en el siguiente episodio Sinceramente Farmearé fuera de cámara Armaduras y tal Y nada Antes de irnos Vamos a mirar El arma Aquí está Sable oculto Uff Mirad Es que es buenísimo Es que tiene Con la habilidad Obviamente De La armadura De Shogun Zenata Porque tengo Que aumenta El color Lo que sería El afilado Llega afilado Morado Que es el mayor afilado De todo el juego Eso es Increíble Tiene muy buen daño Y sinceramente Mira Afinidad 50 Y ni siquiera Tengo un set De afinidad buena Después Tengo Aquí El juego oculto Que también es buena Y seguramente También la acabo usando ¿Vale? Yo detrás De cámara Ahora Voy a tardar Porque voy a tener Que farmearme Las dos armas De Nargacuga Y también Lo de Diablos Y una o dos Armaduras De rango alto Pero bueno Eso Ha sido todo por hoy En el siguiente episodio Ya veremos Que hacemos Porque no tengo Ni idea Sinceramente Gracias por verme Podéis darle like Suscribíos Si os ha gustado Y comentar Y nada Hasta el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!